Soy Víctor Espinosa, jinete ganador del Kentucky Derby. No hay nada como el poder y la emoción de montar el caballo más fino del mundo. Mi compromiso con la seguridad dentro y fuera de la pista es porque uso la calcomanía 811. Debajo de la tierra hay redes de servicios públicos que pueden ser peligrosos al excavar. Escape Seguro. Siempre llame al 811 antes de excavar. ¡Gracias!